y ahora tal como siempre bienvenidos a otro nuevo vídeo con otra nueva herramienta con otro nuevo aporte como lo quieres llamar y es que sin duda en mi búsqueda de poder realizar tutoriales efectivos para los dispositivos iphone también para android en pocos casos quiero destacar que me he encontrado con un programa sensacional y estoy hablando de un programa que prácticamente es todo en uno magnífico estoy hablando de a stinker phonekeeper que déjame decirte que es un software que se centra a la recuperación de archivos eliminados en dispositivos iphone pero también puedes realizar macos perfectos también puedes transferir ahí tu whatsapp a otro dispositivo prácticamente recuperar todo pero también realizar y reparar tu sistema así es que vamos a darle una review perfecta para ver cómo es que se trabaja con este tremendo programa si es que aquí tenemos a un keeper vamos a iniciarlo ya tengo conectado el dispositivo ios el dispositivo iphone así es que vamos a estar observando que tenemos aquí lo que es phonekeeper quiero destacar que el programa está en inglés así es que bueno mira tampoco es que sea un inglés totalmente que no se puede entender tenemos aquí para poder recuperar los datos del dispositivo tenemos una opción que ya la estaremos viendo a continuación de una forma rápida lo que me gustaría centrarme en estos momentos es a poder recuperar los datos perdidos llámese acá recuperarlos del propio dispositivo recuperarlos a partir de un backup que tengamos en itunes o también recuperar los datos perdidos vía hay que lo se puede realizar en tres métodos si yo por ejemplo lo recupero del propio dispositivo le doy aquí en escanear empieza la recuperación y bueno hay que sacar que seguramente si voy a tener censurado lo que es muchas partes de prácticamente este fragmento del programa porque hay muchas fotos personales así es que vamos a estar esperando a que finalice este proceso de escaneo phonekeeper estaré escaneando todos los datos que se han eliminado desde por ejemplo mensajes contactos llamadas hay toda clase de fotos así es que vamos a esperar a que finalice este proceso pauso y vuelvo y una vez que ya se ha completado el análisis prácticamente podemos observar que en efecto tengo demasiadas imágenes viejos se han recuperado prácticamente estaríamos observando que si yo puedo visualizar alguna de ellas le puedo dar la previsualización estaría observando que ahí está observando por ejemplo otras por ejemplo en efecto tengo una previsualización esto me agrada eso de tener una previsualización de archivos me parece pues bastó me parece sensacional y tenemos por ejemplo es en la parte de las fotos pero yo por ejemplo en mensajes tengo prácticamente todos todos los que se han extraviado prácticamente ahí tenemos sticker todos los contactos que también ahí estarían observándose todas las llamadas los registros esto me parece magnífico en cualquier caso siempre es recomendable esto si es que estarían observando todo esto algunas opciones de fotos en algunas aplicaciones algunas notas que esto también está sensacional cuando perdemos algunas notas de nuestro dispositivo bueno se han recuperado los calendarios y ciertos eventos los recordatorios aquí algún historial en safari bueno también estarían observando historial más otro historial y también de hecho no solamente te quedas estancado en esto sino también que si ya con anterioridad eliminaste whatsapp pues déjame decirte que puedes recuperar prácticamente los chats pero también los archivos llámese fotos imágenes que tengas ahí extraviadas pues ahí claro que sí todas las imágenes que fueron extraviadas del whatsapp llámese que cambiaste o no a otro dispositivo todas han sido recuperadas tanto por ejemplo whatsapp pero si tuvieses line si tuviera viper messenger por ejemplo todos los chats archivos de messenger de igual manera también así es que también otros documentos y me lo quiero ser que observes prácticamente si yo recupero algunos de estos estaríamos observando que si yo recupero vamos a darle por ejemplo alguno de ellos vamos a darle aquí en recuperar pero ojo que son si la selección es 2.41 gigas así es que ojo a continuación con eso y le damos ahí en recuperar así es que comienza la recuperación de los archivos vamos a esperar a que finalice este proceso vale pues ya finalmente ha terminado de recuperarse todos los archivos estaríamos observando que en efecto aquí tengo todo lo que se ha recuperado desde los documentos las fotos prácticamente todo así es que por ejemplo accediendo a el archivo de las imágenes mira ahí están todas las imágenes completamente recuperadas si me salgo directamente de ahí puedo también recuperar todo lo que tengo partido un backup de itunes también lo puedo realizar ahí puedo darle el escaneo a toda esta clase de archivos voy a estar esperando un poco pero estaremos observando voy a darle esto estrés observando lo que tengo de momento y que se ha recuperado así es que también de un archivo de un archivo prácticamente de respaldo también se pueden recuperar los archivos de manera rápida y sencilla así es que te voy a estar dejando este programa abajo en descripción y ya de igual manera también de iCloud vincular tu Apple ID y contraseña así es que no solamente se centra en esto déjame decirte que si tu sistema requiere ahí tiene algún problema llámese que tienes hay problemas en cuanto a ciertos pantallazos hay problemas en cuanto a crasheos pues ese programa te ayuda también a esto de manera rápida y totalmente sencilla puede realizarlo poder repararlo de una forma rápida y bueno también no solamente en esto sino también a realizar una copia de seguridad ahí también lo puedes realizar llámese restaurarla llámese realizarla también lo puedes realizar de una forma completamente muy sencilla así es que también estaríamos observando que nos permite realizar esto y llámese que también nos permite la transferencia de whatsapp entre dispositivos iPhone llámese que por ejemplo transferir los chats o realizar backwards realizar restauración eso también lo podemos realizar así es que también esto me parece algo magnífico estarán observando que lleva 12% de la transferencia todo lo que tenga del whatsapp a lo que es la pc así es que también se puede realizar y también lo que es una propia restauración de la pc al dispositivo así es que te voy a estar dejando ese tremendo programa phonekeeper ahí abajo en descripción sin duda lo magnífico es poder recuperar archivos eliminados del dispositivo con tan solo un par de clics hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisao